Ok, continuamos entonces en la liga, en la liga de Soccer League aquí en Delaware, en donde está llevándose a cabo, como dije ya antes, ya escucharon en la primera toma, un acontecimiento realmente impresionante. Y vemos que mucha gente es copartícipe, están aquí desde las 7 de la mañana, bueno hoy creo que terminará esto hasta las 10 de la noche, así que yo les digo, es una tarea larga, no es fácil, hay que tener buena resistencia para estar entre esta gente jovencita, que se tarda varias horas disfrutando de un evento tan importante como lo es, la liga Soccer League de fútbol, aquí en Delaware, incluso hay dos grandes escenarios con grupos musicales que me quedé sorprendido, al principio creí que era un festival, pero en realidad es más que un festival, porque aquí vinieron a participar varios equipos, hay varias canchas de fútbol, compitiendo al mismo tiempo, pero lo que me alegró a mí como guatemalteco es ver que San Marcos aquí está poniendo las caras, yo no escucho oír de Guatemala, para nada, y aparece Tacaná, de San Marcos, y la gente linda, emocionada, de poner el nombre de nuestra Guatemala, un abrazo a los marquenses, que bueno que están ahí, a toda la gente de El Salvador también que se ha dado, eso, miren, miren, miren como hay, y eso, así que muy bien, la juventud participando, es bueno, verdad que hay gente en actividad, los jóvenes no están encerrados, con un aparato todo el día, sino ellos sí están en la parada, aquí cerca tengo una discoteca, pero mejor voy a regresarme, aquí hay otro partido pendiente, y creo que ellos están, a ver, ah, ya sé, estoy equivocando, el camarero sería hasta allá, de donde está el otro partido, y están vestidos desplazados, la luz me afecta, pero ahí estamos, así que, eso, granizado suazo, vamos a ver, vamos a ver, les encargo de que compartan, a todos los que siempre están siguiendo a Salva Visión, compartan, este es otro punto distinto, y Álvaro Méndez les dice, hola, saludos, no ha podido estar al aire, debido a que ha estado en transmisiones lejanas, a lo normal, pero en unas horas o mañana estarán escuchándole, probablemente al promover estas tomas, que llenan el ambiente futbolístico de Delaware, este domingo, bueno, estamos aquí desde el viernes, ha sido una, ha habido que trabajar, para estar moviendo, para estar moviendo, un montón de cosas y equipos, para poder estar con ustedes, en estos gratos momentos, aquí tenemos otro, aquí tenemos otro, ah, cuidado, ahí va, vaya, 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 a la gente que le gusta, a la gente que le gusta, el ritmo, contagien a estos señores también, así que yo les digo, a la hora que tú los tienes, aquí tenemos típicos Marys, y aquí están unos amigos de Honduras también, con su local, estaba llenísimo, yo iba a venir con ellos, pero se fue el público, así que, así que nosotros estamos aquí entonces, diciéndoles, estamos en la jugada, ok, muchas gracias y bendiciones, nos vemos más adelante, ok, ahí está uno de los camiones de trabajo, aquí está el, y aquí tenemos, ah, las copusas de la casa, muy bien, gracias, adiós.